El oponente de Mars es AFK Alex. Oh, AFK Alex, el amigo caster también. Claro, el amigo caster. De la crew de los casters. Claro, un Megaman de Tabasco, no sé su posición en el ranking. Megaman, un match bastante extraño. Sí, de esos personajes que no te tomas la molestia de practicar. Bueno, obviamente Mars tiene allá... ¿Cómo se llamaba este Megaman conocido? Ah, en... ¿Cómo se llamaba? En Smash 4. ¿Cómo se llamaba? Cuidado que se le lleva casi con el lock. No recuerdo. Ayúdame ahí en el chat, señores. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no recuerdo. ¿En japonés, verdad? No, no en japonés. Sino el que utilizaba el wimote con el nunchuk. Ah, no. ¿De Megaman? No me enteré de qué veo. Wow, muy bello. Está haciendo muchas buenas conversiones con ítems de AFK Alex. Contra el mismísimo Mars. Qué buen parry. De hecho, no está tan decatado del lado de Mars. Así entrando con el lead. Qué buenísimo. Lástima que le quitaron. Oh, qué buen lead. Holy Mother, Jesus Christ. El libro. Tiene la biblioteca completa de Puebla en sus pijamas. Mars, qué read tan precioso. Qué belleza de clip, señores y señores. Estamos viendo ahorita a un... Scott, Scott, sí. Scott es el que juega con... ¿Cómo se llama...? Y acabamos de ver un score cancel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el stock. Todo lo que estaba leyendo el chat para confirmar el nombre del otro Megaman, Perdió el stock. Mars es una bestia pardo. Mars es una bestia. No sé si fue stock cancel o fue una... Es una bestia pardo. No, no fue Spike. Hubiera reaccionado al Spike, de hecho. Pero AFK Alex ya está en una situación demasiado desfavorable ahorita con la situación contra Mars. Contra un top mundial que al parecer sí está generando mucho hype en esta stream. Pero ahí vemos que logran conectar el forwarder. Después del leer. Ahora está en una situación de... ¡No! ¿Qué? ¡Ve qué bonito! ¡Mars and on fire! ¡Qué belleza de Spike! Mars no se va a detener. Mars ni siquiera se inmutó con estos spikes. Dijo, otro spike a la larga lista de spikes que he puesto solo en este Smash Factor. De hecho, ayer en doubles, Mars estaba... Su comida favorita fueron stocks de mexicanos. De players mexicanos. La verdad, es un honor tener a Mars aquí. Para todos los top players internacionales que están aquí. Gluttony, excelente. Gluttony, Mr. D, Mr. R. Claro, Espargo. Espargo, el niño prodigio. Muy... Perdón. Muy, muy, muy buena persona. Muy excelente jugador y buena persona. Claro, sí. No me lo ha tomado todavía. Solo lo he visto. Narre unas cuantas de dobles con él. Pero ahorita sí le han faltado al respeto a Mars, ha sido en un compito de 37. No dejándolo tocar el suelo. Pero ahorita está vengándose. Cacheando los landings. Y haciendo... No para de ejercer presión, de hecho. Buenísimo juego de plataformas. Al parecer, no sé si el escenario fue muy conveniente para AFK Alyx elegir contra Zero Sin Samus. Veo que AFK Alyx no está utilizando la Wall de los Lemons. Él... No sé. Él es el experto en este personaje. Pero siento que eso lo ayudaría un poquito más... Un poquito más, perdón. Ante Zero Sweet. Claro. Y está buscando cómo caer aparte de... De la Leaf Shield. Ok. Buscando la presión muy poquito. Buscando la manera de entrar muy poquito. Y está buscando también los Rids otra vez. Sí. Qué buen Air Dodge. Hacia Ledge. Aprovechando la invencibilidad. Mars quiere esa batida. Quiere llevarse esa partida. No quiere darle ninguna chance a ningún tipo. No le puedes tocar el escudo a Zero Sweet así. No puedes acercarte tanto. De una manera tan agresiva a Zero Sweet. Y aparte tenemos a Mars que está jugando bastante bien. Y todavía no tiene un daño considerable como para morir. Buscándolo con el Rush. ¿Sabe dónde va a estar usando? No se detiene. Quiero ver... Ah, pensé que iba a tradearle stock. Porque ya lo hemos visto. Mars tradea stocks para terminar el juego lo más rápido posible con el Downer. Claro. AFK Alyx están muchos problemas. Sus proyectiles no los puede conectar bien. Si Mars se encuentra cerca de ella. No conecta los Metal Blaze tampoco. ¿Cómo está buscando entrar AFK Alyx? Es algo que se pasa con nada de conectar. Y vemos que AFK Alyx no logra cerrar el stock. Claro. Le está costando mucho cerrar el stock. Claro. Conecta el backer. Y aún así no hay algo que se lleve todavía a ese sujeto. Mars se aferra a sus tres stocks. Y buscando la manera de... Y de nuevo el up beat. Pero no mató. No mató. Pero eso sí mató. La presión de parte de Mars. ¿Cómo es que piensa tan rápido? A mí no se me hubiera ocurrido jamás eso. La verdad. Por algo tiene top mundial. Y está buscando a... No. Ni siquiera escapándose con el up beat. Logra escapar de las garras de estas Amos. Por lo menos un stock debería tratar de sacar a AFK Alyx. Ahí estamos. Excelente. Up Smash llevándose primero el stock. Todo es posible. Vamos a ver si... Si logra remontar un poquito que sea y sacar otro stock va a ser un gran logro. Porque sabemos que esta presión que ejerce la presencia de los top players te puede intimidar mucho. Claro. Estamos viendo ahorita a AFK Alyx buscando la presión. Y muere y muere. Qué bonito DI. Precioso. Ya no tiene el salto. Tampoco tiene que ver. Quiere caer. Oh. El Falling Bucker. Lo veo a kilómetros. Lo veo a kilómetros vato. Disculpa. Yo Zeno. Mexicanos. Se están cantando mucho Zeno. Con estos 2-0. Por favor, Mars. Hay otro stream en inglés. BG Bookcamp. Para las personas que están hablando en inglés. Estamos en inglés. Estamos en inglés.